Hacemos la radio que te gusta, Radio Unión, 107.9. Buenas, buenas para todos. Soy Pablo Veloso. Esto es La Espada de Damocles. Y aquí estamos hoy con mi amigo Juan Luis Benino Linares. Vamos a charlar hoy con él acerca del tema del giro de la atención. Vamos a hablar acerca de Douglas Harding y de aquel silencio que reside en todos nosotros. Pero, ¿quién es nuestro amigo Juan Luis? Pues Juan Luis Linares, desde principios de los años 80, se interesó por las vías de autodescubrimiento que apuntan al arte del vivir presente. De conocerse a sí mismo. De escucharse. Un camino de comprensión y de aceptación. Le ayudaron maestros como Consuelo Martín, Antonio Bley, Jean Klein y Krishnamurti. A quienes conoció directamente. En 1993 comenzó el estudio y la práctica de un curso de milagros. Conoció a Rosa María Winn, traductora oficial del curso al castellano, con quien mantuvo durante siete años una estrecha colaboración en sus seminarios por España. También es profesor de Tai Chi, titulado en 1987. Actualmente vive en Alicante. E imparte clases de Tai Chi y gimnasia suave a personas mayores. Organiza talleres y convivencias en casas rurales, en los entornos más bellos y tranquilos. En los últimos años viene utilizando las enseñanzas de El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle, un curso de milagros, Amar lo que es, de Byron Katie, la vía sin cabeza de Douglas Harding, que son de una gran eficacia a la hora de transformar nuestra vida. Aquí estamos entonces para hablar con Juan Luis. ¿Qué tal, Juan Luis? ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí contigo para compartir todo esto. Pues bien, estamos aquí en este entorno tranquilo y agradable para profundizar en un tema que así, así requiere las circunstancias. Es un tema de gran profundidad que tiene que ver con este personaje, este inglés, que te ha flechado el corazón. Cierto, cierto. Douglas Harding. Douglas Harding. Cuéntanos un poquito acerca de él. Bueno, en principio mi experiencia, pues es que ya me habían hablado de él alguna vez. Incluso la propia Consuelo Martín en su revista Viveca ya sacó algún artículo que me llamó un poco la atención, pero no fue en el momento justo. Fue en el momento justo, como comentaba contigo el otro día, que después de pasar por enseñanzas realmente muy poderosas y muy eficaces, pero que por algún motivo, en mi caso, pues como que no fueron suficientes. Si es que alguna vez es suficiente algo, me lo dejamos. El caso es que después de todo ese recorrido y del curso milagros, pues me encuentro en un invierno de hace diez años, pues en una noche oscura, en una situación de sufrimiento interno, sin que haya una causa externa clara, todo me iba normal, me pareja, me las circunstancias. Pero, pues eso, confusión, como un cuestionamiento de todo lo que venía haciendo, porque estabas eso, haciendo de facilitador espiritual o de cuestionándome la eficacia que pudiera tener esa labor. Y acudía a mi, pues eso, al curso de milagros que durante, fíjate, en el 2010, durante diecisiete años, desde el noventa y tres, me había estado pues alimentando de una forma muy bella, muy profunda. Pero de pronto lo leía y no me consolaba, no me alimentaba. Eran como palabras sin sentido, más palabras. Hay tanta conceptualización en esto de las enseñanzas espirituales que yo, que no sé, que en algunas personas quizá en algún momento como que nos hemos dado un atracón tan grande que necesitamos parar o soltar o digerir todo eso. Claro, claro. Y, bueno, pues yo leía el curso y nada, y no me he consolado y seguía esa desazón, ese cuestionamiento. Y había una cierta madurez, como decía el otro día, y pues me, bueno, pues toca, Juan Luis, te toca aceptar este momento. Y no sabes, ¿verdad? Pues mira, reconoce tu no saber, déjate estar en tu no saber. Y bien, pues podía estar incluso momentitos de ver la libertad y la belleza que hay en el no saber y el estar totalmente, pues abierto y no estar, digamos, enganchado nada ahí. Pero bueno, sí, pero continuaba. La tónica dominante de esa noche oscura, como la estoy llamando, era pues eso, la desazón, el sufrimiento, un cierto sufrimiento. Y entonces acudía, pues bien, por las redes, por los amigos de Facebook que comparten, a ver si había algo que me dijera, hombre, es esto. ¡Wow! ¡Dios mío! En fin, muchas, muchas palabras, todo paja para mí en ese momento. Y bueno, y en esto, pues un librito que tenía allí en casa. Lo muestro el otro día, puedo mostrarlo otra vez, este librito, que a ver, que se vea bien, creo que, para que se vea bien. Vamos a agrandar, a ver si podemos ver. No se verá todavía la imagen, pero, o sea, si me alejo un poquito para que se vea la imagen entera. Ahí sí. Bueno, pues, No tener cabeza es el libro que también está editado con el nombre de Vivir sin cabeza. Y bueno, pues me dio por abrir este librito y justo, no lo voy a volver a leer en la otra parte del vídeo que compartimos el otro día, Sí, vi adecuado leer esos textos que de pronto, me, ¿cómo decirlo? Sí, me impactaron, pero no, tampoco es que fuera un impacto, ni cómo expresarlo. Pero, sencillamente vi, de una manera obvia, vivencial, lo que no había visto hasta ese momento, de esa manera tan clara, tan obvia, tan presente, tan aquí en mí mismo. Y entonces, realmente hubo un antes y un después en mi vida, después de esto. ¿El autor de ese libro quién era? El autor de este libro es Douglas Harding. Bien, este es otro libro muy interesante que me gustará hablar de lo que significa eso. El librito, ah no, perdón, este es el librito de la vida y de la muerte, que hay otro que es la vía de un metro. Sí, sí. Después hablaremos de qué significa la vía de un metro, qué significa eso. Y mira, esta imagen está interesante porque es, en realidad, que es un dibujo, el primero que él vio, no es ese, pero es uno parecido a ese, que vio de un autor, medio filósofo y medio científico, no recuerdo ahora cómo es su nombre, podría buscarlo, pero que se hizo ese dibujo a sí mismo en primera persona. O sea, eso es cómo nos vemos en primera persona a nosotros mismos. Y aquí está, pues, lo primero que podría decir directamente de esta vía, que yo no puedo ver mi cara aquí, donde justo Ernest Matt, Matt o Match, algo así, creo, es el autor. Este es el dibujo original. Y ahí está, lo de arriba, sería como la ceja, la nariz, el bigote, que en este caso tiene bigote. Y, en fin, esto es lo que uno ve, digamos, de sí mismo, de su cuerpo, mirando desde donde realmente estamos mirando siempre, desde nosotros. Pues, es decir, como, en fin, este dibujo como que a Douglas Harding, que era un estudioso de las religiones, aunque era arquitecto, pero de pronto se encontró dando clases de filosofía, creo que era en Cambridge, en la universidad allí en Inglaterra, de religiones comparadas, ¿no? Esta sería la ceja, la ceja, correcto. Y esto sería la nariz. La nariz y el bigote. O sea, que este hombre se ve que igual tenía mejor la vista en el ojo izquierdo que en el derecho, porque, ¿sabes? Según esa perspectiva, ¿no? Y esta sería la visión que tenemos de nuestro propio cuerpo. ¿Esto es? Nuestras manos aquí. Esto es. Nuestras piernas. Y, curiosamente, los pies están arriba del todo. Bueno, en este caso está tumbado, pero en realidad, cuando vemos nuestro cuerpo realmente, pues los pies, si lo vemos así como en un mismo plano, están siempre arriba. En fin. Como simbolizando que la realidad, la simple, voy a decir esta palabra, la realidad, cuando vemos con una mirada limpia de todo lo que sabemos, nos muestra que todo es como al revés de como se nos ha dicho y de lo que parece. Los pies están patas arriba y la cabeza está aquí casi, aquí, la cabeza no está, sino, digamos, aquí el pecho, que sería esto último que se ve, está ahí abajo. ¿Qué visión es esta? Quiero, para que podamos profundizar en esta visión, en unos instantes, me gustará hacer un experimento. ¿Cómo no? Con esto decir, no obstante, ¿qué sabía? Bueno, pues a mí en ese momento, como contaba, me paró y pude ver lo que estaba, lo que yo ya entendía, lo que tenía conceptualmente, lo que había estado y, yo qué sé, como apreciando, valorando e incluso enseñando qué es la conciencia, qué es el ser que soy. Mira, mira, qué interesante ahí. Ahí tenemos la misma imagen. Sí, sí, la misma imagen. Sí estaba tratando de entender ahora esa Y que no sé muy bien. X, ah, comprendo, Y y X. ¿Sabes el inglés, el where, este que era? Where, ¿dónde? 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 Y la X dice, espera a ti, nos espera a ti y a mí. Nos espera a ti y a mí. Bueno, con el inglés hay una calamidad. Que, en todo caso, los dibujos exactamente, es que uno puede, uno solo puede verse a sí mismo como primera persona, sin agentes exteriores de espejos, de fotografías o de cámaras, como en este caso. Yo estoy viendo a Juan Luis ahí en el cuadrito aquí de la pantalla y ahí hace libro de, eh, mira, ahí está también el cuerpo sin cabeza y mira dónde tiene la cara. En un espejo. Douglas Gardin, en el espejo. Si somos fieles a la verdad de los hechos, nuestra cara nunca la hemos visto en este lugar donde estamos tan convencidos de que la tenemos. Siempre la hemos visto allá adelante, a una cierta distancia, en el espejo. De hecho, ya me voy a permitir explicar qué era esto de la vía de un metro. Mira cómo lo llama Douglas Gardin a esta vía, dice, hay muchos caminos, el octuple sendero del budismo, tal, eh, este camino es de un metro. Es desde la imagen que está allí en el espejo, eh, más o menos a un metro de distancia, a lo que hay aquí, eh, desde donde estás viendo. Cuando esa cara que te crees que tienes aquí la dejas en su sitio, en el lugar en el que realmente la ves, en el espejo, en los reflejos, si quieres, en la mirada de los demás. Sí. Y despejas tu apertura si constatas que en vez de tener una cara y una cabeza aquí, aquí lo que hay es una gran ventana abierta, sin marcos, en las que aparece el mundo, en la que aparece el presente. Ver esto, ver este espacio abierto, es un espacio abierto y es un espacio consciente, es un espacio vacío y es un espacio lleno con todo lo que ahora mismo estoy viendo. Pero si lo planteamos desde el punto de vista de quien esté viendo esta conversación, va a surgir la duda de, pero Juan Luis, yo tengo una cabeza, es decir, yo siento y sé que acá hay una cabeza. Sí, cierto, y es muy importante tener esto claro porque para los demás tenemos una cara, una cabeza y una identidad pública, si quieres, una apariencia, nuestra apariencia, nuestra personalidad, todo eso, en esta vía no se niega nada de eso. Pero tener la imagen de mí mismo, la imagen de mí mismo, la imagen de la cara que veo en el espejo, la imagen que se me ha estado enseñando, porque el bebé hasta los dos añitos más o menos no se reconoce en el espejo, que para él el niño es como un gatito, es otro niño que está ahí. Él es algo abierto completamente y bueno, la educación muy necesaria en esta sociedad. Mira, tú eres ese, tú eres ese, entonces bueno, digamos, Douglas dice, por presión social fuimos cogiendo esa imagen y nos la pusimos aquí, pero ella no está aquí realmente. Yo no encuentro mi cabeza aquí, no puedo verla aquí, como mucho lo que podría ver es un montón de sensaciones cuando me las toco, en mi caso puedo ver y quizá en el tuyo un marquito de unas gafas y quizá pues esto, alguna sombrita por aquí que se llama nariz. Es decir, mira, esta es una vía científica, tiene un carácter muy científico, no se trata de conceptualizar, se trata de qué es lo que realmente estamos viendo y desde dónde estamos viendo y nadie puede ver aquí su cara. Y entonces, por supuesto, uno no se tiene que volar con esto y decir yo no, en fin, él sabe que tiene una cara para los demás, pero realmente yo no tengo aquí la cara de Juan Luis, la cara de Juan Luis está, de hecho era la cara de Juan Luis, sobre todo la tienes tú. Y bueno, yo también la tengo un poco ahí en la pantalla, porque están en la pantalla que estamos viendo, están los recuadros con las dos imágenes, pero si estuviéramos. Pero para recapitular y que vayamos entendiendo, porque si no, alguien va a decir, pero escucha, yo estoy viendo que Juan Luis tiene cara. Entonces, tú me dices, supongamos que yo lo pienso así en primera persona, yo mismo, de mí mismo, no tengo, no puedo con mis ojos verme mi cara, ¿no? Correcto. Tampoco puedo ver mis ojos, yo supongo que tengo ojos porque me veo en esa pantalla, por ejemplo, que me está supuestamente mostrando lo que hay aquí, o me puedo mirar en un espejo, o me puedo sacar una foto, o te puedo preguntar a ti. Correcto. Y tú me cuentas, ah, sí, Pablo, tú tienes esta cara determinada. Sí, sí, exactamente, con esta barba, de este color, en fin. Pero siempre tú dices, la veo en la vía de un metro, siempre la veo a esa distancia. A una distancia, de hecho, fíjate, como me acerque demasiado a tu cara, si estuviéramos, empiezo ya, bueno, perdería tu cuerpo, empezaría a perder tu cuerpo. Y si, vamos, si me acerco tanto como tuviéramos la confianza de que pusiera en mi cara junto a la tuya, ya no vería tu cara, ya, ¿eh? Cuanto más me acerque, menos veo tu cara. Y aquí, donde no hay ninguna distancia, o digamos, a distancia cero, como dice Douglas Harding, no está mi cara. Mi cara está en otras capas, en otros lugares. Pero poner mi cara, la cara de Juan, en mi centro, en lo más cercano de mí mismo, es taponar mi inmensidad con una imagen humana, con una imagen limitada. Y esto es, digamos, el principio de la ignorancia y de todas las dificultades, diría, que tenemos en este mundo, que es el tomarnos a nosotros mismos por esta cara y solo por esta parcela, por nuestro cuerpo o por nuestra personalidad. Tomarnos solo por eso. No, eso está. Eso está en los lugares adecuados. Un poco como cuando vemos esos videos donde la cámara, en las películas, por ejemplo, empieza a alejarse, 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 y ya las personas se empiezan a ver como puntitos y de repente se aleja más y vemos la tierra y se aleja más y vemos que la tierra vuelve a ser un puntito. Entonces, tú lo que estás diciendo es que según a la distancia en que nos acerquemos o alejemos, las cosas no son lo mismo. Absolutamente. Es verdad que este video, un video antiguo que fue muy famoso, que de pronto, creo que era alguien que estaba en un prado sentadito. Entonces, la cámara, creo que primero, no sé si se aleja o se mete por la piel y llega a las células, a las partículas, y ahí, yo que sé, prácticamente al vacío que hay en última instancia. Y de pronto, se aleja y, bueno, la zona, la ciudad, el planeta, la galaxia, el sistema, el solfín. Exacto. Entonces, mira qué interesante. Y este organismo, desde luego, no puede vivir sin sus órganos internos, sin el corazón, no puede vivir sin sus células, no puede vivir sin sus átomos, pero tampoco puede vivir sin el sol ni sin la tierra. O sea que realmente, Douglas Jardín me gusta, dice, mira, te podrían amputar las piernas, las extremidades, hay gente que no tiene extremidades por algún motivo, y podrías seguir viviendo. Pero como te amputen la luna o el sol, no podrías seguir viviendo. Como queriendo decir, que realmente este organismo tiene muchísimas capas, y todas las capas son necesarias para poder ser lo que es. O sea que, que si yo, por ejemplo, pierdo un brazo en un accidente, quizás siga viviendo. Pese a que es algo que está muy cerca, supuestamente, de mí. Pero apagan el sol un segundo y muero. Fíjate, la luna, simplemente, a lo mejor, con todo el efecto que tiene para todo en la tierra, es fundamental, para lo que sé, supongo, para todo, para las mareas, y supongo que para la gravedad, en fin. Este universo está diseñado de una manera impresionante, y todo es adecuado, ahora que estamos en estos días, que los que sabéis de astrología, con estas conjunciones, o sea, si no fuera por todas estas influencias, si no fuera, de alguna forma, como han dicho algunas enseñanzas, nuestro verdadero cuerpo es el universo entero. Y no es algo poético, solamente. Es algo literal, es que no podemos vivir. Y igual, si te metes hacia adentro, lo mismo, no puedes vivir sin todas las capas internas. Y fíjate, nuestra restricción humana, nos hemos limitado a vivirnos como tomándonos a nosotros mismos, por lo que se puede ver, como más o menos, pues no sé, vamos a decir, de 50 centímetros, a 50 centímetros ya no se ve mi cuerpo entero. Se verá, y se me reconocerá, quizá por mi cara, por la cara. Pero, como me aleje, que 100 metros, depende de cómo usted la vista, ya con 100 metros, es Juan, o es, o sea, no sé, con la inmensidad de este universo, resulta que nos estamos viviendo como Pablo y como Juan, a unas distancias muy limitadas, realmente, como me acerque demasiado, te pierdo, como me aleje demasiado, te pierdo. Pero lo esencial, quizá sería, me gusta como lo expresa Douglas Harding, está en un vídeo que hay por ahí, dice, viene a decir, mira, tu cara en el espejo es maravillosa. Aquí está, ya muy mayorcito, el amigo Douglas Harding, que falleció, se nos fue casi con 100 años, en el 2007, ahí el campeón. Bueno, pues nada, te iba a decir algo, pero creo que hay tantas cosas que quisiera. Podemos volver, si te parece, al tema del no rostro, de la no cabeza, que es con lo que comenzaste, que resulta bastante sorprendente y asombroso, paradójico, para quien lo escucha por primera vez, porque alguien puede preguntarse en este momento, ¿por qué a Juan Luis le interesa tanto el tema de que no nos veamos nuestra propia cabeza? ¿Por qué eso es tan importante en este pregón de Douglas Harding? Pues, mira, es tan importante como que por el hecho de creer que mi cara y mi cabeza están aquí, donde yo no puedo verlas realmente, por ese hecho, lo que hago es reducirme a mí mismo a esta imagen que tengo, a esta imagen que no la tengo aquí realmente, porque aquí nunca la he visto, que la tengo por agentes externos, por los espejos y por los demás. Y qué es lo que tapono al poner aquí la imagen, que es lo que hay realmente aquí, cuando ves de verdad, como ahora trataremos de hacer con el experimento, cuando ves con ojos nuevos, cuando ves sin todo lo que sea, cuando vemos como un niño, si quieres, hay que ser como niños, lo que hay aquí, y lo que hay aquí es el espacio abierto, como decía antes, es esta gran ventana inmensa, la gran ventana consciente, la consciencia, aquí está la consciencia. ¿Tú quieres decir, Juan Luis, que hay una diferencia entre lo que aprendimos a pensar que ocurre y lo que ocurre verdaderamente, lo que nos dice realmente la percepción directa? Por ejemplo, esto, si yo me pongo a pensar, digo, es verdad lo que me dice, yo nunca vi mi cabeza, siempre la vi en retratos, en espejos, y en el relato de terceros que me lo cuentan. Entonces, hay una especie de versión aceptada, que es la versión de, sí, tengo una cabeza porque lo dice fulano, porque lo que está en ese espejo me está contando quién soy yo, y por otro lado hay como una especie de lo que realmente está ocurriendo. Lo que puedo ver realmente, lo que realmente está ocurriendo. Entonces, como decía antes, es bastante, completamente diferente de lo que nos han contado. Lo que me han contado es eso, que yo soy una persona, que tengo esta cara, por lo tanto, pues tengo estos límites. Cuando miro aquí realmente, no encuentro límites. Cuando me tomo por esto, pues, entonces, esto es muy movible, muy activo. Ahora está aquí contigo, en un rato estuvo allá, él se puede trasladar. Cuando uno ve lo que hay realmente aquí, ve que lo que hay aquí es una quietud inamovible, en la que todo se está moviendo, como ahora. Eso, la cara de Juan, que es un buen ejemplo, aquí se puede hablar, la veo ahí delante, pues tiene forma, tiene color, tiene características, pero esto, desde donde estoy viendo, no tiene color, no tiene forma, no tiene características. La visión, si quieres con mayúsculas, pero no. La consciencia, desde la que estoy viendo, es lo contrario de lo que se me muestra y de lo que se me ha dicho que soy. Si me ha dicho que soy ese, pero si yo ahora veo, digo, vamos a ver, eso está limitado. Pero, ¿qué límites veo yo en esto que yo veo que hay aquí? Yo aquí no veo ningún límite, veo un gran espacio consciente que acoge todas las cosas, que acoge, por supuesto, la cara de Juan y su persona y los sonidos y la cara de Pablo. Esto que vemos o que nos damos cuenta que está aquí detrás y que no hemos mirado nunca, pero que es la fuente de todo, ¿es Pablo o Juan Luis o es un algo que nos trasciende a los dos y que es común a todos? Es común a todos. O sea, no hay ningún, nada que caracterice a esto que yo veo que está aquí como que sea de mi marca. No, no está, no, no, esto no es, esto no es Juan Luis. Juan Luis está allí en la forma de Juan Luis. Puedo ver el cuerpo de Juan Luis, sé que esta voz que suena es la de Juan Luis, pero todo eso son cosas que aparecen en este gran espacio. Pero este gran espacio, mira qué bendición, mira que es el espacio que está en todos los seres vivos. El mismo espacio desde el que son conscientes. No solo los seres humanos, hay que incluir a los gorriones y a los gatos, a todos los animales, a los escarabotos, yo qué sé. Las moscas tienen una gran, o sea, es interesante. ¿Somos los únicos que nos hemos contado esta historia y nos hemos taponado? Sí. ¿Los humanos? Los humanos a partir de cierta edad. Douglas Harding hace, pues, digamos que presenta como al ser humano en cuatro etapas, digamos, o las posibilidades que tiene el ser humano. Y muy brevemente está la etapa de bebé. Dice, en la etapa de bebé tú no tienes cabeza, tú eres pura apertura a lo que acontece y vives completamente en presente. Estás viendo esto, pero si ahora te giras, ya eso ya no está y ahora es lo sí, en fin. O sea, por así decir, el mundo es tuyo, en el sentido de que el mundo eres tú. Esto es. No hay ninguna distinción entre tú y el mundo, por lo tanto no hay separación con el mundo. Eso es la experiencia del bebé y tendríamos que decir seguramente de todos los animales. No tiene una imagen de sí mismo, no tiene su cara aquí, no va con la imagen, no va marcando diferencias. Entonces, la etapa del niño, primera etapa, después la del niño, el niño es una etapa interesante en la que transita, ya ha ido aprendiendo, ya sabe que en el espejo el que aparece es él, ya ha ido recibiendo toda buena educación y se suele comportar cuando está sobre todo con los adultos, pues, como le han dicho, que hay que comportarse como un fulanito de tal, que tiene su nombre, que tiene su edad, que intenta ser bueno, parece ser bueno, ya depende. Pero cuando está, cuando se pone a jugar, todavía tiene contacto con la apertura total y de pronto se convierte, yo que sé, en un avión o de pronto se convierte en un tren y de pronto se convierte en cualquier cosa porque no se ha limitado a una cosa en particular. Entonces, la etapa del niño, con la adolescencia va llegando la etapa del adulto. Se hace el apunte de que quizás por eso la adolescencia es tan complicada ahí, esa rebeldía característica de la adolescencia, que es muy posible porque es el momento en el que te sientes que realmente ha sido como que se te ha arrebatado tu grandeza, tu apertura, tu limitación y ahora ya eres un adulto, estás en vías de ser un adulto que tiene que plantearse toda su historia en este mundo y, bueno, hay que pasar por esas etapas, se dice que no hay que pasar y está la etapa, bueno, ya el adolescente es bebé, niño, adulto y el adulto pues es un señor que tiene muy claro, que aquí tiene su cara y que va haciendo sus caras y con esto de la cara pues surgen muchos problemas, todo el tema de la timidez que le va surgiendo ya a los niños es porque de alguna forma ya vas con tu cara aquí puesta cuando el bebé no tiene timidez. Como responsabilizándote por una supuesta cara que tienes ahí. Exactamente, a ver cómo me van a ver, me van a aceptar, me van a rechazar, o sea, todo tiene ahí, tiene mucha complejidad y muchas implicaciones este asunto. El caso es que el adulto pues vive totalmente reducido a su imagen y a su persona, a su personalidad habitualmente y Douglas dice que hay una cuarta etapa, que incluso iba a decir que sería el proceso de maduración natural de la humanidad. Como que de momento nos hubiéramos quedado en la etapa de adulto y la cuarta etapa sería la etapa de el veedor, lo llama Douglas Hardy. Y alguna había, yo creo que ya es un término que se ha utilizado en algunas otras, yo creo que Ramana Maharshi alguna vez hablaba de... Como el saksi, el testigo. El testigo, ok, pues el veedor. Y el veedor es el que de nuevo, es como el bebé reconoce que aquí no está su cara, que nunca estuvo su cara, que es abierto, pero es consciente, el bebé no es consciente de su apertura y de su total unión con la vida. El veedor ya reconoce su total... en su total ausencia está la total presencia del ser, de la conciencia. Esta apertura al ser abierta, que todo lo acoge, es una... o sea, esto es... yo lo llamaría amor con mayúsculas. Puede haber muchas formas de amor y a menudo muchas de las formas de amor, si se miran, no es muy amoroso. Esto sí, esto no, esto es para mí. Amor lo planteas en el sentido de una apertura innegable. Inclusiva. Sí, sin condiciones, es decir, como... Sin condiciones. Incondicional, como una especie de... al estar abiertos ahí los sentidos, es como que todo viene sin filtro. Todo viene sin filtro y simplemente es la constatación de un hecho, como estamos construidos, constituidos, como estamos hechos, es abiertos. ¿Abiertos para qué? Para que lo que acontezca pueda acontecer. Porque si yo estoy completamente cerrado en mis historias, es que no... lo que acontece no está siendo vivido. Es... Douglas Jardín llega a decir... Llega a decir que el hecho de considerarnos que aquí tenemos nuestra cara, nuestra imagen de nosotros mismos, y como está tan en valor en este mundo, hay que ir cara a cara, que esta creencia del cara a cara, que en realidad no es verdad, porque nunca nos relacionamos cara a cara. Si tú y yo ahora estuviéramos en esta cámara, que también veo la cara de Juan Luis, pero también aplicarlo. Yo ahora me estoy relacionando dos caras ahí, a no cara aquí, desde el lugar, desde el que estoy viendo. Siempre me relaciono desde mi no cara, desde mi no imagen. A no ser que... Mientras hablamos voy a ver si encuentro un video donde hay una cámara en primera persona para que podamos graficar esto que dices. Sí, sí. Y llega a decir que este convencimiento del cara a cara, de que vamos con nuestra cara, de que nos relacionamos cara a cara, es el principio de la confrontación. Cara a cara. Yo con otro. Por el hecho de ir cara a cara como que ya estoy excluyendo. La otra persona está fuera de mí. Aquí está mi límite. Cuando veo que esto es una gran mentira. Y veo la verdad, la verdad de que aquí no está mi cara. Es que aquí lo que hay es espacio abierto. Entonces, ya no confronto. De alguna forma, soy esto que se presenta. Yo ahora, en vez de tener mi cara, sobre todo si dejo a un lado la imagen de Juan, que está ahí delante también. Y solamente me quedo... Yo ahora estoy... La cara que tengo es la de Pablo. Ahora, la cara que tiene Juan Luis es la de Pablo. Bueno, se presenta una perspectiva de la vida muy rica. Porque la cara esta de Juan, pues ya la tengo bastante vista. Ya he pasado de los 60 en mi caso. Está bastante vista. Pero vivir en la realidad del hecho de que la cara que se me presta a mí es la que realmente me ofrece la persona con la que me encuentro... Ahí está, una perspectiva en primera persona. Esto es... Fíjate que apertura en la que aparece el mundo. El presente. Esto es. Es así de simple. Aquí está una nada consciente que acoge todo lo que acontece. El espacio para el presente, sí. Esa nada, Juan Luis, ¿se mueve realmente? ¿Este hombre se está moviendo o el mundo viene hacia él? Esto es de las cosas interesantes de esta visión y de cómo todo se ve al revés. Esta apertura, esta nada, esta consciencia... ¿Por qué no se mueve ni un pelo? Nunca se ha movido. Mira, de hecho, todo lo que esta nada puede ver son cosas, objetos, contenidos, incluidos los contenidos mentales, los pensamientos, incluidos los contenidos emocionales, los sentimientos o las sensaciones. Esta consciencia, todo lo que acoge, todo lo que contempla, todo lo que observa, son cosas. Vamos a llamarlo cosas. Pero esto, desde que observa esta consciencia, no es una cosa, no es algo, es una nada, como estábamos diciendo. Entonces, ¿cómo una nada podría moverse? No, está nada. Ahí están los árboles danzando y una mano también, haciendo unos movimientos. O cuando vas caminando. Yo me pregunto, los objetos, esos árboles que se ven, por ejemplo, ¿están lejos o está todo el universo, todo el mundo a la misma distancia? Claro, exactamente. Para poder decir que están lejos, tendríamos que compararlo con un punto de referencia, con otra cosa. Pero estamos diciendo que esto es una no cosa, entonces no hay distancia. Todo está aquí. Todo está aquí. En este ejemplo sería bueno el de la pantalla, a ver, y la película. ¿A qué distancia de la pantalla está la montaña lejana? ¿O el rostro del protagonista que está en primer plano? Aparentemente, una cosa está lejos o tan cerca, pero en realidad todo está en el mismo plano de la pantalla. Con la consciencia es algo parecido, solo que con la riqueza de que no es algo plano, sino que es algo vivo y profundo. Entonces, esto es, todo moviéndose, mira qué grandeza de este ser que realmente somos, todo moviéndose en nosotros. Entonces, cuando lo ves, esto, fíjate, pues es una nueva forma de ver el universo, como realmente es la vida, como todo va viniendo y desapareciendo en ti. Ahí está esa ventana, ahora ya desapareció, ahora, en fin, todo está apareciendo y desapareciendo en esta gran apertura consciente. ¿Tú quieres decir, Juan Luis, que en toda la vida no nos hemos movido un ápice? Como la consciencia que realmente somos, al que yo llamo nuestro verdadero ser, nuestro ser es inmutable. Los atributos de los que se han hablado, que se le ponen a Dios, a esta figura, a lo divino, a la divinidad, inmutable, omnipresente, omnipotente, todos estos atributos, cuando uno se da cuenta de lo que hay aquí realmente, y cuando digo aquí es en nuestro puro centro, en lo más cercano de nosotros mismos, entonces, coincide, son esos atributos. O sea, es la divinidad, antes lo estábamos diciendo, entonces, esto no es Juan Luis ni Pablo el que está mirando. ¿Quién está siendo consciente en este momento de todo lo que estamos experimentando? Nos hemos creído que el que experimenta esto es Juan Luis, pero lo único que tiene la capacidad de ser consciente, por lo tanto, de experimentar, es la consciencia. Por eso, Juan Luis, es que durante toda la vida hagamos lo que hagamos, esta es nuestra visión siempre. Esta es. Aunque nos miremos así en un espejo, es justamente la, o sea, estoy soñando, y aún soñando, yo soy ese mismo centro de conciencia que no tengo cabeza. O sea, siempre soy el ombligo del universo, siempre. Sí, el centro, el centro desde el punto de vista de que el universo aparece en este lugar sin límites, y se mueve en este lugar y desaparece. Es la fuente, es la fuente, este no lugar, vamos a decirlo, esta nada, este espacio abierto y consciente y transparente y totalmente vivo, porque es esto, esto es así, es ilimitado y es la pura divinidad. Esto es el Dios en nosotros, el Dios vivo en nosotros, el ser vivo, la presencia del ser que somos, que está en todos. ¿Tú quieres decir, Juan Luis, que cuando uno reza a un Dios, sea Jesucristo, sea Alá o quien sea, en el fondo uno está hablando con esto, con este vacío que es plenitud, o sea, que es espacio, como tú dices, para todo? Para todo. Sí, sí, plenitud, una nada plena. A esto es a lo que realmente, esta es la fuente de todo, porque todo aparece aquí, todo, la próxima nota de esa musiquita que hay de fondo, o la próxima palabra que va a emerger, aparece aquí de esta fuente, y se disuelve en esta fuente. Y es interesante, porque claro, gran parte del agotamiento energético que solemos tener, es porque creemos que somos nosotros los que estamos moviéndonos para acá y para allá, y eso es muy agotador. Pero cuando uno se da cuenta de que realmente uno es pura quietud, la paz tan anhelada, es aquí, la paz tan anhelada, una paz abierta, inclusiva, imperturbable, por todo lo que aparece en ella. Lo que aparece en este espacio puede ser muy perturbador para la mente de Juan Luis, puede ser muy perturbador para las emociones de Juan Luis o para el cuerpo de Juan Luis, pero para la conciencia, no, nada, nada. Ahora, Juan Luis, yo te preguntaría esto, nosotros ahora estamos viendo en primera persona justamente esta idea que nos planteas, yo camino por las calles y veo de esta forma, veo las cosas que vienen hacia mí, objetos, animales, personas, pero ¿qué pasa con los pensamientos? ¿Los pensamientos de mi mente también son objetos que vienen a mí? ¿Vale? Aparecen y desaparecen. Los pensamientos van y vienen y los sentimientos. Es muy interesante, digamos que lo que hay siempre en presente es una escena y esa escena está dando, dándose, ocurriendo, está fluyendo en este espacio consciente. Y en esa escena hay que poner todo lo que está dentro de la escena. En la escena hay cosas que se ven con el sentido de la vista y hay cosas que se pueden oler con el sentido del olfato y hay cosas que se pueden percibir directamente con la conciencia, que son los pensamientos o los sentimientos o las sensaciones, todo, todo apareciendo en nuestra inmensidad abierta, ilimitada, silenciosa, pacífica y al acogerlo todo realmente amoroso. Esto es la unidad, todo está contenido en esta apertura y esto es el amor por excelencia. Y entonces a esta vía, pues, en realidad, pues, es una vía que tiene, es la vía tradicional, en fin, se está dentro de la sabiduría perenne, pero con un cierto lenguaje nuevo todo esto y con unos experimentos que pueden ser, para mí, bueno, casi casi no tuve que hacer el experimento, pero casi lo estaba haciendo a través de Douglas, el experimento de mirar aquí. Quizá pueda ser un buen momento para hacer el experimento del dedo, como una forma, en esta parte ya de la entrevista, como todo lo que hemos ido hablando, como para quizá darle una oportunidad de poder ser realmente visto. ¿Cómo no? Porque decir también que esta vía, quizá también por eso me atrajo, en realidad, donde pone todo el acento es en esta vivencia no verbal, no conceptual, porque es algo que se tiene que constatar, que es el hecho de ver desde donde estoy viendo. Entonces, hay aquí un gran instrumento que es nuestro dedo, nuestro dedo apuntador. Y como dice Douglas en algún vídeo, en fin, quizá de niño se nos dijo que apuntar así a la gente, pues no era adecuado, no era de mucha educación, porque los puedes intimidar y tal y cual. Entonces, pero, dice Douglas, pero hay un lugar que le encanta que lo apuntes y que quizá nunca lo hemos apuntado. Con nuestro dedo hemos podido apuntar a muchas cosas, pero quizá nunca hayamos apuntado a nuestro centro. Entonces, el ejercicio es muy sencillito y de verdad que invitamos a toda persona que vea este vídeo, a ver, que mi silla es un poco ruidosa, a que haga el experimento, a que se lo permita, porque todo esto, si se queda solamente en más conceptos y más palabras, no tiene ningún significado. Y también hay que introducir que para poder ver esto, para poder hacer estos experimentos simples y sencillos, hay que dejar a un lado, hay que dejar a un lado todos nuestros saberes, todo lo que sabemos de nuestra memoria, y ser un poquito inocentes. Hay que volver a ser un poco niños. Y, o si quieres, científicos también, porque mira, ahí coincide la visión del niño y el científico. Tengo que ir sin ideas preconcebidas para descubrir lo que realmente hay. Si voy a poner alguna idea, pues esa idea va a ser un filtro. Es un poco como hace la fenomenología, que se basa justamente en un análisis de los fenómenos sin juzgarlos previamente, y sin especular, simplemente viendo lo que hay. Sí, ok, la fenomenología, el cientificismo también, esa es la actitud de la ciencia, esta vía también. Los hechos son mucho más significativos, bueno, que lo que podemos pensar sobre ellos, o al menos que podamos tener la oportunidad, la opción de ver los hechos, sin los filtros que solemos poner por tantas cosas. Instrumento. Entonces, muy sencillamente, con este dedo, vamos a apuntar a alguna de las cosas que hay entre nosotros. Cualquier objeto, al apuntar al objeto que estemos apuntando, pues veremos unas formas, con sus colores, con sus brillos, quizá incluso con algún tipo de textura, aunque no lo toquemos, pero podemos ver que puede estar más o menos rugoso o pulido. Y hay unas formas que están ahí, en un lugar concreto. Podemos seguir apuntando a algún otro objeto, ciñéndonos aquí, a este momento, a la simplicidad, a la pura simplicidad de ver este objeto con sus formas. Quizá podamos ver también la sombra que tiene ese objeto, por la luz que tengamos. Tiene forma, tiene texturas, y ahí está, ahí delante. Vamos a seguir apuntando, pero en este caso ya, a nuestros pies. Y seguimos viendo una forma, y seguimos viendo los colores que tiene esa forma. Al ver ahí, también vemos el dedo que está más cerca, aquí apuntando a eso y el espacio que hay entre el dedo y los pies. Pues ahí están, formas, cosas que aparecen. Y podemos seguir apuntando a nuestras rodillas, y ahí más formas. Y entonces este dedo apuntador se va acercando, y vamos a ir directamente a lo último que podemos ver de este cuerpo nuestro. Y ahí está nuestro pecho, también hay un color, por la ropa que tenemos, que también hay una cierta forma. Y ahora este dedo va a seguir apuntando aquí, al lugar donde los demás ven nuestra cara, al lugar desde el que estamos viendo. Y vamos a hacer un pequeño espacio para responder a la pregunta, ¿qué es lo que de verdad estoy viendo aquí, a donde apunta el dedo? Claro, ahí veo la mano y el dedo, pero, como hemos hecho en todas las demás cosas, ¿qué veo de esto a lo que está apuntando el dedo? Nada. Esta es una gran respuesta porque es una gran verdad, pero decir que la respuesta tiene que ser de cada uno, que nadie nos puede decir a nosotros lo que estamos viendo, a lo que apunta el dedo. Es decir, esta enseñanza también reivindica nuestra verdadera autoridad para decir y para ver qué es lo que hay en nuestro centro. Podemos ver que esta nada, no obstante, es una nada muy singular porque es desde esta nada, esta nada es consciente de lo que hay ante ella, ¿verdad? Esta nada es consciente del dedo, esta nada se la puede llamar esta visión, esta conciencia porque es consciente. Y si queréis, ya podemos dejar la mano aquí. Este espacio al que hemos apuntado sigue estando aquí presente. Y este es la gran apertura. Mirad, el gran ojo. La creencia al tomarnos por nuestra cara es de que estamos viendo a través de dos ojos. Otro de los experimentos es esto. Coge así como unas gafas y entonces verás que hay dos orificios. En cada uno de ellos hay una imagen diferente, dos formas, separadas por los dedos que están en el centro. Y al acercarse, al acercarse, al acercarse, se pierde la separación que hay en el centro y ya se puede abrir. Y entonces descubrimos el hecho, desde donde vemos, que aquí no hay dos rendijas, desde donde estamos viendo que aquí lo que hay es un gran ojo. Todavía veo, fíjate así, con mis manos abiertas, que es tan amplio que no vemos ni la pantalla. Y todavía, si miro así un poquito, veo las manos. O sea, este gran ojo, claro que podría decir, se acaba aquí, no, porque en el momento en que giro, no tiene límite, nuestro gran ojo. Un cíclope. Un cíclope. El tercer ojo, hablaban los orientales de despertar el tercer ojo para ver. Igual no hay que irse a la India como dice Douglas o por ahí. Y Juan Luis, esto se llama giro de atención porque justamente hacemos este giro. Esto es, el giro de 180 grados. Todas las enseñanzas espirituales han dicho, el asunto no está afuera, tienes que mirar dentro. Pero hemos creído que mirar dentro era mirar a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestras sensaciones. Pero eso sigue siendo algo de fuera, si quieres. Un objeto así. Un objeto, un contenido. Mirar dentro es mirar dentro de esta visión, dentro de esta nada, dentro de esta ilimitación, de este silencio. Y si uno hace esto, lo puede hacer uno cuando quiera para ver, simplemente se puede hacer de pie, pero uno así señalando. Entonces empieza a girar y de una forma, no hace falta girar de prisa, así lento como yo estoy haciendo, uno puede constatar como todo se está moviendo detrás de la mano, toda la habitación se mueve y esto permanece en su perfecta quietud. Que es otro de los experimentos para resaltar lo que comentábamos antes, de que esto no se mueve. Eso llevaría a la conclusión de que lo del moverse, de que aunque todo aparentemente esté cambiando, lo único que no cambia es esto. Pero entonces sería que lo que quieres decir es esto, que de acuerdo a donde yo me sitúe, o en los objetos, o en esto, puedo obtener o estar en paz o no. Porque si me centro, yo digo, yo soy Pablo, el que se ve ahí en la imagen, sufro. Cuando me tomo a mí mismo por alguien, por la personalidad que tengo, ser y tener, tengo. Y como un tener, es maravillosa mi personalidad, mi cuerpo, mi mente, mis sentimientos. Y el mundo, quizá no tan maravilloso en muchas cosas, pero nosotros también. Todo esto, pero si me reduzco a una cosa, pues mira, surge, se puede indicar muchas cosas, pero surge la separación. Por el hecho de ser una cosa, ya me vivo como separado de los demás. Y la separación es la raíz del miedo, del sufrimiento, de la soledad, de los grandes pesares. Los grandes pesares de la humanidad surgen por el convencimiento de que soy mi personalidad. Un cuerpo. Esta vía, ya se enmascara todo esto, te habla de, tiene un librito, Douglas Harding, que se llama Las cuatro mentiras fatales. La primera mentira es la mentira de que somos imperfectos. Hay un convencimiento de que nos falta algo, de que tenemos, de que estamos escasos, de que hay algo que anda mal en nosotros, de que somos una calamidad, al fin. Desde luego, de que algo anda mal, vamos a decirlo. Y todos nos estamos moviendo en la vida, de alguna forma, para intentar arreglar esto. Las cuatro mentiras fatales ahí, con el gran instrumento, el dedo apuntador. Entonces dice, mira, desde luego, una cosa, al ser limitada, pues es imperfecta. Y por supuesto, el cuerpo de Juan, pues eso está, de hecho tiene una enfermedad terminal, como todos los cuerpos. Van a terminar. Están en un proceso, pues bueno, de deterioro, natural, bueno, de maduración. Cuando ya se pasa, Douglas Harding hablaba de esto cuando ya tenía el hombre 82 años, dice, estoy viendo a ese que tiene una enfermedad terminal desde hace 82 años, desde que nació, tiene esa. Condenado a muerte. Entonces, fíjate, no tomarnos por ese, es estar, pues eso, viviendo esa limitación. Y es que no es la verdad. La verdad es que ese está en su lugar y ahí está perfecto. Pero este espacio, como la conciencia, no tiene edad, no puede deteriorarse, no puede morir. La muerte no puede entrar aquí. La muerte es para lo temporal, para las cosas. Pero para la no cosa, con mayúsculas, que es esto, no hay muerte. Entonces, estamos hablando de algo radical en el sentido, digamos, de la calidad de vida, ¿no? De considerarme a mí mismo algo que está en continuo, que está aislado, separado de los demás. Y el proceso de extinción, pues es muy sufriente. Y si fuera verdad, pues a ver. Pero es que no es verdad. Es verdad, es verdad para eso que vemos. Es verdad para nuestro cuerpo, es verdad. Para nuestra mente habría que verlo. Pero porque todo eso, pues se está deteriorando y es posible que venga el Alzheimer y la mente, pues, a saber lo que la pasa. Pero Juan Luis, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál sería la gestión de eso que señalamos? O sea, yo puedo señalar mi casa, ¿no? Y descubro que no soy mi casa, soy esto que está aquí detrás. Pero, ¿debo ocuparme de mi casa para que no se me venga abajo? ¿Debo ocuparme de ese cuerpo con Alzheimer? ¿Debo cambiar mis pensamientos? Diría que, esto es interesante, que cuando tu visión está abierta y despejada de las mentiras que uno se ha creído, como el que soy este cuerpo o el que soy imperfecto, que empecé a comentarlas y no las terminé, también de que soy un ser humano. Bueno, es como decir, es una mentira, tengo a un ser humano, digamos, pero, o de que soy mortal, es la cuarta mentira, soy imperfecto, estoy dentro de mi cuerpo, o soy mi cuerpo, que es otra creencia, soy un ser humano, son mentiras, y soy mortal. Esas son las cuatro mentiras de las que habla Douglas Harding, y no hay que creerse nada de esto, por supuesto, hay que indagarlo, y ahí está. Entonces, pues, sí, se me ha salido el hilo de lo que me está pasando. Por ejemplo, si yo soy esa conciencia, descubro que soy esto, que soy apertura para todo, y yo soy esto, no soy ni este cuerpo, ni aquel, soy todo eso, todo eso es lo que continuamente entra en mí, no lo recibo. Entonces, ¿sería más importante cuidar de este cuerpo que de ese cuerpo? Como que hay una, digamos, hay una naturalidad, naturalmente, el cuerpo que tengo continuamente conmigo, el cuerpo que está en mí, yo no estoy en el cuerpo, pero este cuerpo está en mí de una forma más presente, digamos, que el tuyo. Se te aparece, digamos, se te aparece todo el día. Se me aparece con más continuidad, pues es más natural, y además, también junto con él, o a veces incluso sin la imagen de él, pues aparece, pues un deseo de comer, porque hay una sensación que conocemos como hambre, o de beber, o de ir al baño, o... Entonces, se lo atiende esto, esta capacidad de ver los hechos como son, nos va a permitir atender las cosas, y digamos, estar disponibles mucho más completamente de que cuando estoy fragmentado o debilitado por la necesidad de mantener aquí a algo que no está, como es la imagen mía, o es la cara. Entonces, a uno hace las cosas con mucha más eficacia cuando se quita de en medio, entre comillas. Lo importante sería, como vimos en esa imagen que estaba la palabra en inglés, where, donde, sería desde, si yo vivo la vida desde aquí, es una cosa, y si la vivo desde, o desde este cuerpo, ¿no? Desde alguien, o algo, pues alguien o algo tiene todas las leyes de limitación propias de un algo y de un alguien. El ser que soy, el ser que soy, es la fuente, no tiene limitación, es amor, es libertad, es paz. Y se vive de una forma, como si, este es otro asunto, ¿cómo se vive esta vivencia como el ser humano que tengo? ¿Cómo vive Juan Luis esta realidad central que él es? Pues, de una manera, es decir, cuando yo no veía esto, cuando yo no sabía que esto estaba aquí, mi necesidad de felicidad, de reconocimiento, de poder, de amor, de paz, pues no podía evitar buscarla fuera, en las relaciones, con todo lo que eso implica, con todo, con toda la tensión que implica. ¿Se me está dando? ¿No se me está dando? ¿Me están mirando bien? ¿Me están mirando mal? ¿Me aceptan? ¿Me rechazan? Poder, Dios mío, quitarte eso de en medio, porque no necesitas, no necesitas ser reconocido, porque esto es, al reconocer lo que tú realmente eres, este cuerpo también está siendo plenamente reconocido, y esta persona que hay aquí también está siendo plenamente reconocida por esta conciencia, y además aquí está la paz, y aquí están, digamos, todos los tesoros que hemos estado buscando en las cosas, resulta que esta es su fuente, este espacio, esta nada, es el territorio donde emergen las cualidades del ser. Entonces, como que uno se queda muy tranquilo, y Juan Luis se quedó muy tranquilo, cuando ya dejó de ser sometido a la presión de tener que conseguir fuera lo que ya le ha sido dado en su puro centro, porque, y hay un gran, en fin, el otro día decíamos que ver esto, y luego, como se ha llamado la iluminación, pues que no supone un gran cambio, un poco por desmitificar esta cosa de la iluminación, que es algo muy simple y muy sencillo, pero la verdad es que es un cambio radical a nivel interno. Bueno, me hago una pregunta, ya para ir finalizando, si nos atenemos a lo que realmente uno percibe, no a lo que aprendimos a pensar que sucede, así como aprendimos a pensar que nosotros nos movemos hacia los objetos caminando, pero en realidad la sensación que tenemos no es esa, sino que los objetos vienen. Ahora, yo me pregunto, ¿hay muchas conciencias, muchos Juan, Luis, muchos Pablos, o hay un solo ser que es este, como si fuéramos el único ser en el universo? Porque esa es la sensación que yo tengo, si me atengo a lo que realmente experimento. Yo estoy experimentando que Juan Luis es un objeto, Juan Luis me cuenta que él tiene la misma aparentemente visión que yo, pero es lo que me cuenta ese objeto. En realidad, yo solo conozco una conciencia, esta. Esa. Pero al conocerla, te das cuenta de que, como no es una cosa, no está confinada, en estos tiempos viene bien este término, nuestra conciencia no está confinada a Pablo. Es abierta. Y también, pues, de alguna forma esta conciencia sabe que es, es decir, es como que esta conciencia una, de la que Pablo es como, digamos, una ventana, vamos a llamarlo, y Juan Luis es otra, es una conciencia con infinidad de ventanas, y infinidad de interpretaciones de esa misma ventana. Hay muchas, cada persona va a vivir esto con una singularidad, va a vivir esto, esto es uno. Pero la riqueza de este uno es que se ha manifestado de una forma, de pura abundancia, infinita o múltiple, ¿no? O sea, que si el cristal, digamos, de, o sea, el objeto que tengo delante yo, más cercano son mis pensamientos. Si esos pensamientos son como hormigas cubriendo todo un cristal, dicho, el mundo que voy a ver va a ser un mundo... Estás en un hormiguero. Claro. Un lío. Un lío. O sea, que cada una de estas ventanas ve según el cristal que tenga delante. Ok, pues sí, es muy bueno porque ahí ya se ha integrado también, digamos, la verdad y la catástrofe de esta vida, ¿no? La verdad es que hay una ventana, pero si esa ventana está llena de filtros y está llena de prejuicios y de algo que no está aquí realmente, sino que superponemos con nuestra imaginación, pues entonces proyectamos un mundo muy penoso y muy falso. No es verdadero, ¿no? O sea que si yo tuve una vida dura, ¿no? Que es un objeto más en mi memoria, un objeto, y a su vez me convertí en un asesino, ¿no? Que también es otro objeto, es algo que hago, ¿no? Una acción. Pero yo descubro que pese a todo, siendo asesino y con esa vida, yo soy esta apertura, ¿en este mismo instante soy libre? Sí, si lo ves, hay un caso para las personas que estén interesadas de un tipo, creo que estaba en la cárcel por asesinato, no estoy del todo seguro, pero ahí en la página de Richard Land, que tiene una página web, la no cabeza creo que se llama en inglés, pero con buscar Richard Land se podrá ver, pues ahí tiene cartas a Chamberlain, creo que se llamaba este preso, y es un preso que en la cárcel, pues gracias ahí está Richard Land y T. G. Adels, arriba estaba lo que es el nombre de la página, T. G. Adels, ¿no? Sí. Y pues en esa página que hay mucho contenido, están todos los experimentos que se han ido diseñando, todos para facilitar la visión de esta visión, y están las cartas, y entonces este señor, ahí están los experimentos, pues vio en la cárcel, vio su verdadera naturaleza y realmente tuvo una, pues eso, una visión, y le escribe Richard Land, incluso Richard Land fue a visitarlo, ahí a la cárcel, y tuvieron ahí una conversación muy hermosa, incluso este hombre, tenía una hija, que también una mujer con muchos problemas, con todo lo que había sido el padre, en fin, los problemas de este mundo, de droga, de dificultades, la delincuencia, pero el padre quiso compartir esta visión con la hija, y lo compartió, y también hay unas declaraciones de la hija, no sé si es una carta que le responde la hija al padre, también está en la página, si se sondea, en la que habla del cambio que se produjo en ella, o sea, esto es el renacimiento, es lo nuevo, lo nuevo y atemporal, que está aquí, el tiempo está en su lugar también, pero aquí no hay tiempo, esto es, y es, y es como eso, es como el sol, que no va a discriminar, ni a juzgar a quien ilumina, con su calor y su luz, no, esto es igual, está aquí, y es, y está en todos, y todos estamos viviendo, desde esta conciencia, y desde esta gran apertura, si no, si no fuéramos seres a vivir, si no viéramos, nos chocaríamos con las paredes, nos escucharíamos cuando no nos llaman, a veces chocamos con las paredes, y a veces no oímos de, de las hormigas que hay, pero, pero todos estamos viviendo, desde el ser que somos, pero sin darnos cuenta, y este mundo, vamos, para yo estar en paz, coincide, para yo estar en paz, con lo que necesita este mundo, es, que reconozca, la verdad, de lo que soy, hay, quizá, para mí hay una frase de Jesús, que, que es, que me, como que es un faro, ¿no?, buscar primero, el reino de los cielos, y su justicia, dice la frase compleja, y los demás, pues, a mí es, y yo en esta vía encuentro, he aquí, el reino de los cielos, y lo demás, las demás cosas, que me gustan, que puede que necesite, que, que quiero conseguir, se me van dando, en el fondo, todo lo que quiero, lo quiero, para sentirme a gusto, para sentirme feliz, para disfrutar, para sentir intensidad, pues, todo esto, todo esto se me da, por añadidura, cuando encuentro, el reino de los cielos, ¿no?, que, que es, es, es esto, y siempre, estamos en él, pero, inconscientemente, y es digno, de que sea reconocido, Juan Luis, y si, y si alguien, habiendo escuchado, esto que cuentas, quiere contactar contigo, para conocer un poquito más, acerca de esta, de esta vía, sí, sí, aquí tengo tu, tu Facebook, puede comunicarse por aquí, será un placer, dialogar, responder, profundizar, me gusta esta vía, aquí no hay, no hay maestros, y alumnos, en todo caso, puede haber, el papel del maestro, tanto, como puede durar, el decirle a esa persona, ves tu cara aquí, aquí no la ves, ves ahí, ¿qué ves? Nada, esa nada es consciente, sí, se acabó el papel del maestro, ya, ve lo que tú ves, y aquí tenemos también, tenemos este, este grupo, que tú llevas adelante, amigos de Douglas Harding, Richard Lang, y Ian Kershut, esto es, sí, soy el administrador, junto con, algunos amigos, en este grupo, y estamos haciendo, reuniones abiertas, vídeo reuniones, para poder, hacemos los experimentos, y dialogamos, de cómo lo vivimos, de las dificultades, o de la, o de la gloria, de estar viviéndolo, y la verdad, es que todas estas reuniones, no sé, tienen un, en fin, hay una alegría, en ellas, hay, no estamos, aquí, para debatir, de conceptos, como a veces, en estos ámbitos, de la baita, se dan, que son muy cansinos, esto es, sí, esto es para, para, es alimento, y, y siempre, hablamos, teniendo en cuenta, nuestra, realidad, la verdad, de que cuando habla, alguien, es como cuando, suena esta voz, es como cuando suena esta voz, voces, apareciendo, en el gran silencio, que soy, este gran silencio, que, que por supuesto, lo reconozco en mí, pero sé que está, en todo lo, lo que vive, en todo lo que vive, y bueno, habría, pero bueno, yo creo que como una, si el tiempo dice, que, que esto es suficiente, pues, mira, ese es un gran experimento, del tubo, en el que, ahí las dos caras, están, y entonces, una de las preguntas, que se hacen es, ¿cuántas caras, ves en el tubo? Está cerrado el tubo, en la parte de allá, y tú ves que allí hay una cara, y el tubo está cerrado, está cerrado el tubo, en la parte de acá, y tú aquí no ves una cara, y tú aquí no ves, que este tubo, esté cerrado, es muy interesante. Este, este lo que sí no, podría hacerse ahora, con el COVID. Efectivamente, eh, al no ser que sean, personas que estén, de la misma familia, de la misma familia, o pareja. Bueno, el tubo ese, cuando en los talleres de Richard Lamb, que he podido estar, en dos talleres con él, que ha venido a España, un par de veces, pues el tubo que tiene, tiene unas ventilaciones, por arriba, tiene unos agujeritos, para que haya ventilación, y bueno, y quizás se podría hacer, con mascarilla, pero vamos, espero que pase esto pronto, y, este Richard Lamb aquí, se ve, este Richard Lamb, precisamente, en una entrevista, que también hacía, con un amigo, que como me pasó en mi caso, ha pasado en varios casos, este amigo, este es, tuvo 30 años, de búsquedas, y de pronto, con un experimento, mira, ahí está, nuestras reuniones, que hacemos, los amigos, que nos reunimos, y que estáis todos invitados, para ceñirnos aquí al final, muy bien, muy bien Juan Luis, absolutamente, bueno, me ha parecido, muy muy claro, y, y también, tengo la sensación, de que hay mucho más, por aprender, que, que lo que has contado, y lo que has explicado, y lo que nos has hecho hacer, es muy iluminador, pero, quizá para el que recién, lo conoce, por lo que acabas de contar, es como, que debe tener mil preguntas, y mil dudas, o incluso, una de las cosas, que a veces pasa, tenemos una idea, de lo que es la conciencia, por un lado, de que es algo, que está, como muy inaccesible, como un poco lejano, como difícil, de que yo pueda ver, por un experimento, la conciencia, no sé, pero tenemos la creencia, de que es algo muy difícil, e inaccesible, entonces, al ser algo, tan simple, tan, tan inmediato, tan accesible, quizá no se vea, el valor que tiene, pues, bueno, que todas esas preguntas, tienen muchas implicaciones, empecé a comentar, de la confrontación, este mundo, se está, podemos llegar a destruir, a esta especie humana, por la confrontación, del cara a cara, del partido a partido, del país a país, de las élites, con las, entonces, el fin de la confrontación, será, cuando veo, que soy apertura, para todos, que soy uno con todos, que todo soy yo, de una forma, real, como, en el zen, se llamó, la cara original, y en el budismo, en el curso de milagros, se llama, de la faz de Cristo, que yo, cuando estaba en el curso, no entendía, la faz de Cristo, que tengo que ver, tienes que ver, la faz de Cristo, en tu hermano, la faz de Cristo, como va a tener Cristo, una faz, particular, Douglas Harding, hablaba justamente, de este gesto de Cristo, con los brazos abiertos, como apertura, apertura hacia el mundo, apertura hacia el mundo, y además, porque en esta línea, aquí se acaba, el mundo de las cosas, y aquí comienza, la nada, que contiene todas las cosas, este, esto, esta nada, que hay aquí, abraza al mundo, abraza al mundo, que no es una enseñanza, que te eluda del mundo, no, eres totalmente, en el mundo, eres el mundo. Muy bien, Juan Luis, bueno, te agradezco nuevamente, un montón, por esta conversación, por estas, estos detalles, en los que has entrado, que nos has hecho, hasta hacer ejercicios, e invito, a todas las personas, que están viendo, esta entrevista, a visitar, justamente, el perfil, de Facebook, de Juan Luis, a también, mirar el grupo, al que serán bienvenidos, el de Douglas Harding, Jan Kershaw, para poder, justamente, aprender muchísimo más, de todas estas cosas. Será un placer, para mí, compartir. Bueno, ya volveremos a, a charlar, que seguramente, esto, este tema, necesitará, también, de mayor profundidad. Sí, se me ha quedado en el tintero, hacer otro experimento, pero que quizás, si se da otra oportunidad, será un placer, que es, con los ojos cerrados, que también, que no es que sea solamente, una vía, para, con el sentido, de la vista, esto del ver, un verdadero placer, dialogar contigo, y, y nada, y, bendiciones, para todo el que vea este vídeo, y, y para ti también, Pablo. Muy bien, Juan Luis, vamos a poner nuestra, nuestro cartel aquí, y, bueno, recordar que, que esta entrevista, es una producción, para Radio Unión, 107.9 FM, pueden, descargarse las apps, entrando simplemente, al Play Store, de Android, o, a los repositorios, de Apple, y, ahí, tener las aplicaciones, que permiten, escuchar Radio Unión, con todos estos contenidos, por ejemplo, este mismo, mientras uno, está haciendo ejercicio, uno va por la calle, uno va en el metro, en cualquier sitio, uno puede, estar conectándose, con esa variada, programación, que tiene Radio Unión, o, si no, entrando a su página web, que es, www.radiounion.es, que es muy fácil, y ahí también, de hecho, están los programas, que hemos hecho anteriormente, que están grabados, y también, de otros programas, como el nuestro, programas compañeros, que son muy, muy, muy buenos, muy recomendables, así que vamos a, escuchar nuestra, cortina de despedida, y nos encontraremos, en la siguiente ocasión, ahí va. Hacemos la radio, que te gusta, Radio Unión, 107.9, y, y, y,